La corresponsal de Univisión en Nicaragua, María Lili Delgado, y los dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, se presentaron a las 8 de la mañana ante la Fiscalía para responder a la entrevista urgente con la cual los vinculan al caso Cristiana Chamorro, precandidata presidencial a la que el régimen de Ortega le ha montado una acusación por lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad. Los primeros citados de este martes llegaron en calidad de testigos y aseguraron que todo el tiempo les pidieron colaborar en la investigación, pero cuando ellos alegaron entrar con sus abogados, los fiscales argumentaron que en ese caso pasarían a calidad de imputados, únicamente por exigir su derecho constitucional. Igualmente resaltaron que ninguno de quienes se supone los interrogarían quiso identificarse. Los citados afirmaron que este es un nuevo intento del régimen Ortega Murillo por callar las voces de los periodistas independientes, en especial a meses de unas eventuales elecciones presidenciales. Los medios de comunicación han servido de vehículo para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos. Escuchemos las declaraciones de María Lili Delgado, quien tiene más de 28 años de trayectoria periodística a nivel nacional e internacional que ahora la vinculan en este caso. Vengo aquí protegida de mi coraza, de la verdad. Tengo más de 28 años de ser periodista independiente y de trabajar por el periodismo independiente de mi país. Yo no sé de qué me pueden acusar. Yo no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí. ¿Tenés temor de que te podrían meter a la cárcel? No sé de qué lavado de dinero hablan. En horas de la tarde, acudió al Ministerio Público el otro grupo de citados, compuesto por el empresario radial y miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla, y la exdirectora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez. A su llegada, la periodista y esposa del aspirante presidencial Miguel Mora dijo que llegaba a responder por los inventos fabricados por el orteguismo y recordó que su medio de comunicación fue confiscado y que en su familia han sufrido persecución, robo y cárcel por parte de las estructuras estatales. Ya sabemos que todo esto es parte, ¿verdad? Es una farsa siempre de intimidar lo que es la libertad de prensa, los periodistas, la libertad de expresión, todo lo que es el periodismo independiente. Gadea Mantilla, al finalizar el interrogatorio, declaró ante los medios de comunicación que en la entrevista dejó claro que la corporación recibió asistencia técnica y equipos por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para promover la democracia en Nicaragua y reiteró su compromiso por continuar firmes con su trabajo desde la emisora. En una tercera ola represiva contra periodistas independientes y medios de comunicación críticos a la dictadura Ortega Murillo, la Fiscalía lanzó nuevos citatorios para que comunicadores comparezcan ante esa instancia por el caso Cristiana Chamorro. Esta vez apuntaron contra periodistas de los departamentos. Roberto Mora, periodista de ABC Estéreo de Estelí, el comentarista político Jaime Arellano y Argentina del Socorro Olivas de Radio Voz de Matagalpa tendrán que comparecer ante el Ministerio Público, según las notificaciones enviadas a cada uno, el miércoles 26 de mayo, para una entrevista. El documento resalta que es citación urgente única cita para una entrevista relacionada con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, y agregan que la comparecencia es, según la causa, contra Cristiana Chamorro Barrios, Marcos Antonio Flete Casco y Marcos Antonio Gómez Silva. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio confidencial, ganó el premio Ortega y Gasset por su trayectoria profesional, el reconocimiento más prestigioso del periodismo español que otorga el diario El País. El jurado calificó a Chamorro de ser emblema de la defensa de la libertad de expresión y destacó su capacidad por sobreponerse y enfrentarse al régimen represivo que gobierna el país centroamericano. El suyo es un ejercicio de periodismo, con mayúsculas, ejercido ante la adversidad y la violencia, señala el medio de comunicación. Los medios que dirige el periodista han sido allanados en dos ocasiones. El comunicador manifestó sentirse muy honrado. Lo recibo como portavoz de un mensaje de aliento al periodismo nicaragüense por su resistencia en defensa de la libertad en esta hora de persecución. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.